Les doy la bienvenida a perros y más. Aunque para mí no hay perro mejor que otro, simplemente existen diferentes gustos. Sí es cierto que hay razas de perros un poco extrañas y que a simple vista no son atractivas. Así que hoy les traigo los perros más feos del mundo. Número 1. El cretado chino. Este perro se caracteriza por tener la mayor parte de su cuerpo sin pelo. Además, suele tener los dientes grandes y los colmillos sobresalen de sus labios. Siendo así considerado como el perro o la raza de perro más fea del mundo. Número 2. El bedlington. Este perro tiene la forma del cuerpo muy extraña, redondeada a la vez que el pelo rizado, blanco y el morro, nariz o trufa extremadamente largo. En pocas palabras, parece más una cabra u oveja que un perro. Número 3. El borsoi. Descendiente del galgo árabe, parecido a un ovejo o perro ovejero ruso, anteriormente conocido como el galgo ruso. Originalmente criado para la caza de lobos y liebres, con una altura de 75 a 85 centímetros. Una raza de perro inteligente y atlética, pero a la vez considerada como uno de los perros más raros y feos del mundo. Ahora, el número 4. Es el Affenpinscher. Es una raza de origen germánico. En promedio mide 26 centímetros y no más de 4 kilos de peso. Más allá de su aspecto desaliñado, es un excelente cazador de conejos, pero considerado como un perro feo y poco atractivo. Número 5. El bulldog francés o inglés. Es increíblemente catalogado como la raza de perro más fea del mundo. Acompañada de una gran controversia, miles de familias afirman que es la mejor mascota que se pueda llegar a tener. Sin embargo, su gran hocico, su gran babero, su porte amargado y su apariencia de siempre estar agotado, no genera mucha empatía. Así que, a pesar de su gran popularidad y ser uno de los perros más vendidos del mundo, es considerado como un perro feo o poco atractivo. Si hasta ahora te ha gustado el video, no olvides darle like y suscribirte, ya que subimos videos todas las semanas. Ahora, continuemos con la raza número 6 o el perro número 6, que es el bullterrier. Esta raza posee el morro, trufa o nariz muy larga y la cabeza más pequeña que el cuerpo, que es alargado y redondeado. Los ojos muy juntos y el pecho ancho y robusto, en comparación con cualquier otra raza. Pero es una raza amante a la diversión activa y graciosa, y a la vez una raza entrenable. En conclusión, estas son las razas consideradas como las más feas o menos atractivas del mundo. Escribe en los comentarios qué opinas y cuáles razas se quedaron que debí mencionarlas en el video. Así que, suscríbete y nos vemos en el próximo video.